Disco Que tal amigos de Locos por el Car Audio Les presento este Volkswagen Que llego de la ciudad de Puebla Es un 2003 Con equipo War Audio En cuanto a bajos Y medios y tweeters Los amplificadores son Rock Series Este es el taller Encargado de la instalación En el estado de Puebla Ahí vemos la unidad principal Que es de un DIN De la marca Alpine El sistema eléctrico es el original Nada más cuenta con dos baterías Y cableado de la marca CAT En calibre 0 A mi me gustó mucho El trabajo que hicieron En la fabricación de los Jigs Panels Ahí se ven los subwoofers Que son de 10 pulgadas De 400 watts RMS Les repito En cuanto a altavoces De bajos, medios y agudos Todo es Guard Audio En el estado de Puebla Ahí está la caja acústica Que aprovecha todo el espacio De la ratonera Para esos dos subwoofers de 10 pulgadas War audio 400 watts RMS Alimentados por un amplificador Rock series de 1000 watts 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 Ahí está amigos ¿Qué les parece el trabajo Que hicieron los de Pochicánicos En este Volkswagen 2003?